¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Karla Marcela y bienvenidos a mi canal. ¡Hola! ¿Cómo están? Como siempre, esperando que todos se encuentren súper, súper, súper bien. Hoy nos venimos con una nueva video reacción y el video de hoy se llama ¿Qué opinan los extranjeros de Ecuador? A ver, yo soy extranjera viviendo en este país, claramente soy venezolana viviendo en Ecuador y ahí he comentado varias cositas en videos anteriores que he hecho referentes a Ecuador pues básicamente mi opinión en este video, pues vamos a ver qué opinan otros extranjeros de Ecuador me imagino de cosas maravillosas y bonitas y más si los extranjeros que vamos a ver en el video son de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Porque pues son los que más se sorprenden de estos países americanos tan ricos en naturaleza y en clima y en comida y en cosas deliciosas y espectaculares Entonces, bueno, vamos a ver este video. ¡Ah! Y no sin antes recordarles que se tienen que suscribir a mi canal activar la campanita, comentar, compartir, darle like Todo eso ustedes saben que me ayuda un montón y que a ustedes no les cuesta nada Ahora sí, vamos a ver el video Hola, te has preguntado Déjame quitarle los subtítulos ¿Qué piensan los extranjeros sobre Ecuador? Hoy lo vas a saber ¡Bienvenido a Alburo! ¿Qué opinan del carnaval? Te lavan con agua, con deja, con todo Y te agarran entre todos y... ¡Vete, espérate, mi celular, mi celular! Acá echan de todo Lo que encuentren en el camino lo echan Bota de agua fría, fría, fría me la echo encima Y fue cuando me comenzaron a echar polvito ese En Bogotá no se hace nada parecido Yo creo que si en Bogotá tú te pones a lanzarle agua a la gente en la calle puede ser contraproducente Por decirlo a mí, o sea Salió un man con unas bombas en una camioneta O sea, imagínate Imagínate lo que uno pensó Me odia, me confundió Esto es xenofobia, no sé Cualquier cosa, ¿me entiendes? Y había una niña Afuera del hotel que no era así Lo que poníamos un pie Y nos bañaba con esa espuma Pero así, ¡ay! Yo así, niña corrupta Sí, se están refiriendo al carnaval en Ecuador Y la verdad es que eso fue un punto que a mí me Sorprendió, digamos Me sorprendió bastante La verdad cuando vi mi primer carnaval aquí Era como bastante exagerado Cuando vi que en serio se llenaban de anilinas Que es el polvito que la chica estaba diciendo Se pintan con anilinas Se echan un montón de spray de espuma Hacen bromas, bombas de espuma No sé, unas cosas gigantes Yo he visto un montón de bromas Que botan un montón de espuma Se lanzan un montón de cosas No solamente los globitos de agua Que por lo menos en Venezuela En carnaval Sí lanzaban bombitas de agua Pero era como que hasta ahí, ¿sabes? O con la pistolita de agua Era literal nada más mojarse Pero aquí te ponen lo que encuentren Como están diciendo hoy A lo que vayan encontrando en el camino Te lo echan O sea, se exageran un poco Desde mi punto de vista Se van un poquito más allá De lo que debería O de lo que yo viví Cuando no vivía aquí Pero la verdad es muy divertido Cuando estás con tus amigos Y está la confianza y todo Es súper chévere Palabras que se dicen diferente Crispeta le decimos En la parte costa de Colombia Hacemos canchita por coro No se preocupe ¿Qué cosa significa? Cotufa Cotu Cotufa Cotufa Palomita Palomita Sí Simón me inspira Ay, qué nombre tan raro Teníamos unos meses de haber llegado de Colombia Esa es la palabra más Más Que es más diferente O sea, es la palabra que yo creo Que es la que más diferente se menciona O sea, no es la palabra niña Es el producto O sea, las cotufas para mí El maíz Explotado Las crispetas O como sea que lo llamen Es la palabra Es el producto Como digo Que yo considero que más Diferente se Me estoy enredando todo Dios mío O sea, es el producto que más diferente Ustedes me entendieron Es el producto que tiene tantos nombres O sea, es el producto que considero yo Que tiene tantos diferentes nombres en todos los países Ya no sé Ya te entendieron Quería comprar maíz pira Pero se me había olvidado Cómo se llamaba Y yo así Señora Yo quiero Aquí le dicen calvil Por cierto Así A la cara la señalé Y la señora me decía ¿Leche? ¿En qué mundo? Esto Y con los ojos ¿Es leche? Me pregunto yo Eso que uno come en las películas No sé qué Bueno, al final dijo Palomitas Y ahí fue como que el único punto De asociación de las dos Y yo Sí, eso Decimos tajalapis Y acá se me han reído Y hasta yo me río Tajalapis Tajalapis Lo tajas, ¿no? ¿Cómo le dicen? Y ella, ¿cómo le dicen? Sacapunta También Pero de qué, de qué Muchachos ¿Qué planeta tú eres? De los planetas Bogotá Gancheta Gancheta Ajá Caimán Caimán Ganchito Oñita Gancheta Gancheta Ganchito Esta es una cola Es una cola Y en Colombia Es el trasero También Una vez tirada Es una remolacha Una bolsa Es una funda Que si te dicen ahorita Es después Y si te dicen ya mismo Es de enseguida La auyama La auyama En Colombia también Sí Ay, por fin coincidimos Por fin Ahora sí Ahora sí Dices de qué Planetazo Oiga Yo también la conozco Como auyama Y aquí Siempre compro O sea, lo peor es que siempre Compro, perdón En la tiendita Y aquí cada vez que Hago cremitas de auyama Y siempre se me olvida Como le dicen aquí Le digo calabaza Le digo No sé Busco cualquier otro nombre En mi cabeza Que se me ocurra Siempre se me olvida Que aquí es zapallo No sé por qué Esa palabra de verdad Que siempre se me olvida Igual que la La maracuyea Nosotros la conocemos Como parchita Pero esa palabra No se me olvida O sea, yo llego Directamente a pedir maracuyá Pero yo no sé Qué tengo con el zapallo Que a mí le digo Un montón de nombres Que le digan En todos lados Y zapallo Siempre se me olvida Somos ¿Ha habido algún choque cultural? Me van a perdonar Mis amigos Y los que ven el video Ecuatoriano Pero el choque Que más tuve aquí Fue con la impuntualidad Que aunque la gente Sabe que es impuntual Aún así Sigue siendo impuntual La verdad es que Lo de la hora ecuatoriana Es un conflicto Tengo amigos ecuatorianos Que también les molesta Y a mí me decían Como que Vamos a hacer una reunión A las seis Yo estaba a las seis Y todo el mundo así ¿Qué haces aquí? Eres peruana Ah, eres peruana Señorita Laura Que pasa el desgraciado Por supuesto Que uno siempre viene Con su acentico En su forma de hablar Como dominicana Hay palabritas Que uno dice Pero tú me entiendes Tú me entiendes Y me quedan mirando Oye, yo sí le entiendo a usted ¿Qué piensan De la comida ecuatoriana? Un encebollado Me encanta Un pescado frito Los frijoles Los patacones Con queso La verdad Me encantó El encebollado Ay, delito Cuando yo vine acá Que me pusieron Ese plato adelante Y yo oye Tanto pescado En un plato Ay, eso me enamoró Me enamoró El encebollado La guatita El seconchito Todos hablan básicamente Del encebollado Yo también Es que estas son cosas Como les dije Que ya he comentado En otros videos Que hemos visto De curiosidades Y cositas por ahí De Ecuador Yo comento Que no water El encebollado es El encebollado es vida Es delicioso A mí me encanta Me encantan Los patacones Aunque bueno Los patacones También los comemos Bastante en Venezuela Pero bueno Soy fan Aquí son fan Del verde En todas sus presentaciones Hacen muchísima comida Con el verde Y a mí me encanta Yo soy fan De eso también Es arroz con pollo Y creo que le dicen Es seco de pollo Yo me aclaro también Fan número uno Del encebollado Y del bolón La verdad es que Un aplauso Muy bien hecho Muy bien creado Ese plato Me gusta Algo que obviamente Se va a escuchar mal En Colombia Pero se llama bollo En Bogotá Bollo Es una caquita Aquí es una comida Y muy rica No en serio No en serio En serio que es muy rica El seco de pollo Pero no está seco Por ningún lado Está mojado Es lo que yo digo En Colombia Le decimos sudado Ceviche Guatita Pandera Aprendí a comer la fanesca Ah la fanesca Eso me lo he probado nunca Aprendí aunque me era peligroso Pobrecito El que se quede ahí cerca de mí Después de eso Es que eso debe ser bien potente Debe ser bien potente La fanesca Nunca la he probado realmente Una santa Y que tiene un montón De granos Full granos Tiene fríjoles De todo un poco Como lo escuchaste Una bomba Yapingacho Hornado Cuy Morocho es delicioso Es lo que en Colombia Nosotros llamamos peto dulce Ay me quito otra palabra rara Peto dulce Mis amigos colombianos Van a ver esto Es como un ritual Tú llegas Y hay como Diez Quince personas Alrededor de una mesa Hay una olla gigante Llegas y todo el mundo Y dice Hola como estas No se que Todos ya cojan Y es como que Ni siquiera te están prestando atención Todos quieren la pata gorda Y entonces yo no se que era eso Tengo una cantidad de cosas Alrededor del cangrejo Que es super chévere Pero a mi me parece Aquí también Si es verdad Comen bastante cangrejo Yo realmente no había probado eso Nunca en mi vida En Venezuela Nunca había comido cangrejo Ni nada Fue aquí la primera vez Que lo probé Y creo que lo he probado Una La he comido Una o dos veces Nada más Y me gusta la verdad Pero no es Ay no Tanto como La he probado Una o dos Tremendo cambio Una o dos veces La he comido nada más Y es rico Pero pues no soy fan Cangrejo Es mucho trabajo Yo quiero comer ya Me fascina Sí, sí, sí Mucho trabajo Yo no sé tampoco Pero yo le meto diente Yo le meto Pero yo me como todo ¿Qué tal el fin de año en Ecuador? Yo llego el 21 de diciembre Sin conocer a nadie La primera vez asustada El 31 Y el lugar donde llegué Los vecinos me acogieron rápido Me invitaron a hacer con ellos El año viejo De madera Íbamos a hacer un muñeco de Dragon Ball Terminado la vieja confiable Un bojo de esponja Que es cuadrado Nada más El año fue algo como muy Traumante Tú salías de la casa Y era como que Se incendió el universo El mundo entero Se incendió Porque es todo un humo Pero no se ve a nadie Terrible O sea, el 31 Eso, la calle Era como que Se estaba prendiendo Todo eso Y yo estaba así Como más asustada Yo no quería salir a la calle A ver cuando estaban prendiendo Todo eso ¿Vieron que no soy la única? Hoy que en la primera navidad Hay todos los muñecos Lindos, bellos, preciosos Hermosos Pero a las 12 del 31 Yo me encerré en mi casa Y estaba de que Con los nervios de punta Porque tú te asomás Bueno, primero tuve que cerrar Todas las ventanas Porque si no se me mete Toda el montón de ceniza Para la casa Pero estaba de que tú te asomabas Y era yo vivía en un tercer piso Y tú veías el montón de fuego En las calles Que parecía que todo Absolutamente las casas Se estuvieran quemando Una cosa impresionante Porque le meten demasiadas cosas Por dentro Que explotan y todo De hecho eso supuestamente Está prohibido Y todos quemándose así Un montón Todos acumulados así Y hoy luego empieza a sonar Pa, 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 pa Así por otro lado Nosotras ¿Qué está pasando? Y mamá no se asome Son tiros Cuando nos asomamos Había una hoguera Al frente de la casa La señora de la casa Estaba saltándola Porque en quinto saltan Por cierto Por cierto Probablemente O sea Estamos hoy a 5 de diciembre Creo Perdón A 6 de diciembre El día de hoy O sea Faltan pocos días Para que se acabe el año Para vivir esta experiencia Por otro año más Creo que es mi quinto año Va a ser mi quinto año Que yo estoy en chon Yo no puedo creer Que ya han pasado 5 años Este va a ser mi quinto año Viviendo esta experiencia Y probablemente Eh Ay hay un mosquito Probablemente Eh La garabea Probablemente haga un video Yo especialmente De eso Directamente Viviéndolo en carne propia Mostrándoselo a ustedes Por aquí Por YouTube Vamos a ver Yo creo que sí lo voy a grabar Ajá Saltan en esa hoguera Y bueno También aquí Lo chévere Por lo menos de Guayaquil Es que también se hace Esto de los monigotes Que son unas cosas gigantes Que hacen que literalmente Eso es arte Y también Malgastadera De plata Porque son como 800 dólares Yo no le meto a eso Pero son muy bonitos A mí me parece un arte Hay una calle famosa 6 de marzo Hay bendito Donde vi a top De 3 metros 5 metros Con el martillo ¿Qué es lo que más Les gusta de Ecuador? Tengo amigos Que desde el primer día Que estamos en la universidad Son mi familia ahora Sentí esa amabilidad Y esa fraternidad De la gente Que aunque tenían Reserva colombiana Igual mucha gente No te juzgaba Por de donde venías Sino que te daba La oportunidad De conocerte Entonces eso me gustó Son un país pequeño Pero grande De corazón De la sierra Del oriente Bueno De aquí De la costa Tengo amigos En todo lado Los quiero muchísimo Y realmente Han sido súper amables Y súper chéveres A brindarme Su amistad Y a mostrarme Unas cosas Que yo no sabía Me llevaron a comer Cuy Me han parecido Unas personas chéveres Son agradables Y me han enseñado Algunas cosas Acá que no sabía nada Ha habido mucha gente buena Que me ha dado la mano También Mucha gente que me ha dado Mucho cariño Mucho apoyo Son gente luchadora Trabajadora Echa pa'lante O sea lo digo con pasión Porque verdaderamente Te da la mano Cuando tú empiezas aquí Trabajando duro De cero Te apoyan Ellos se identifican contigo Si viniste acá A trabajar A luchar Vas a encontrar Una familia ecuatoriana Que siempre te va a dar la mano Sí, es verdad Último mensaje No es fácil migrar Porque uno no sabe Qué le espera Qué se va a encontrar Si se encuentra uno Con gente tan linda Como los ecuatorianos Todo se hace más fácil Tener una tierra hermosísima Invítenos a viajar Invítenos a recorrer Y recorrerla Porque yo creo que Hasta conozco más Que muchos de las personas Que nos están viendo Y eso no puede ser Visiten su país Recórrerla De pronto no aprovechan Tanto las cosas que tienen Es un país de verdad Maravilloso Hay muchísima Muchísima riqueza Y de pronto Están esperando salir del país Pero como extranjero Pero como extranjero Les podemos decir Que están en un país hermoso Y que deberían recorrerlo Y maravillarse también Con su mismo país Y ser bien patriótico Aquí hay calor Allá hay playa Allá hay frío Allá hay Amazonía Oh, me fascina Es un país hermoso Y que no miremos Ni de la comida Ni de un montón Todo lo que comentaron Creo yo que lo he comentado Yo desde mi punto de vista O sea, han sido Mis puntos de vista También en videos anteriores Qué loco, ¿no? Es verdad Y muy, muy cierto El mensaje final Ecuadorianos Que estén aquí Valoren muchísimo a su país Porque nosotros Que venimos desde afuera Y pues notamos el cambio Y notamos cada detalle Y cada cosa tan bonita Que tienen Y que hay mucha gente Que realmente no le agradece Pues eso es completamente real Deberían pues darse cuenta De lo que tienen De dónde viven De su entorno Y pues agradecer De dónde están Y de todas las oportunidades Que tienen En este país Tan bonito Y bueno, ¿ustedes qué opinan? Déjenme cualquier comentario En la parte de abajo Qué opinan de este video Y qué otra cosita Le añadirían ustedes También Si quieren dejarme Cualquier otra recomendación Yo siempre estoy leyendo Los comentarios Para próximas reacciones Y bueno, yo me voy Y me despido No sin antes Nuevamente recordarles Que si tienen que suscribir A mi canal Activar la campanita Comentar, compartir Darle like Todo eso Ustedes saben que me ayuda Un montón Y que yo de antemano Se los agradezco Me voy Les mando Un beso enorme Chao Chau 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 Chau